Nada como las tortas de carne, pasteles de pollo y empanadas de arroz del barrio Miranda en Medellín. Y nada mejor que un jugo bien helado cuando salimos del estadio. Y el encanto de las casas de Aranjuez, con estas vecinas tan maravillosas como Blanquita. Nuestra unidad deportiva en Medellín es de clase mundial. La vida está en el barrio, en las calles, con la gente en las tiendas. Por eso te invitamos a ver la nueva temporada de La Buena Vida. Estaremos en las calles con usted, viviendo la buena vida. Y en las calles se vive lo mejor. La Buena Vida. Cosmovisión TV en tu mundo.